Esta es la historia de alguien que se tomó muy en serio eso de llevarse tres cosas a una isla desierta, entre ellas su gran colección de discos. Radio Juventud de Conil se embarca en un viaje por los mejores trabajos discográficos de la historia de la música. Acomóvense y disfruten del viaje. Comienza Discos para una isla desierta. Bienvenidos, queridos amigos, a esta cita con la colección de discos del amigo Robinson, de esa maravillosa música que se encuentra en esta isla como el mayor tesoro jamás escondido de la historia. Ni siquiera los grandes piratas tenían el tesoro que tenemos nosotros aquí. Bienvenidos, amantes de la música. Vamos a comenzar una nueva edición de discos para una isla desierta desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Y aquí está ya con nosotros el amigo Robinson. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, bien hallado. Muchas gracias por volver a mi isla. Encantado como siempre. Y bueno, hoy te veo... No sé si te pasa algo, te lo quería preguntar porque no te veo disfrazado, no te veo como otras veces mimetizado, digamos, con el disco y demás. Te veo muy normalito, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Sí, pues la verdad es que hoy no sabía cómo mimetizarme, como bien dices, con tantas cosas que tengo en la cabeza, con tantas cosas que quiero explicar porque hoy creo que... No voy a decir sobran las palabras porque seguramente disfrutemos ambos hablando del álbum y del compositor excelso del que vamos a hablar hoy. Pero hoy para mí son palabras mayores. Tiene que hablar la música. Hoy vamos a hablar del poder del arte. Y hoy vamos a hablar de don Roberto Iniesta Robé. Te equivoco una y otra vez si te puedo asegurar que el paso de los años no impide que vuelva a tropezar ni que me vuelva a romper contra otro desengaño. Volvería a mis adiciones si acaso fuera, si fuera necesario si fuera necesario caer en los mismos errores si acaso fuera, si fuera necesario. y vamos dejándolos llevar y vamos dejándolos llevar pero la inercia se acabó y siguió corriendo el tiempo. Quédate escuchando esta canción que yo me tengo que marchar que está cambiando el viento volvería solo por amor si acaso fuera, si fuera necesario cometer de nuevo el mismo error si acaso fuera, si fuera necesario. Una luz encendida, la claridad perdida busco en medio de esta oscuridad señales de mí mismo sentado en este abismo con el que me suelo tropezar. No puedo perder nada que vengo de la nada y solo vivo provisionalmente. No puedo caer más bajo que vengo del fracaso de acaso ser solo un superviviente. Siempre le pregunto a la razón y me contesta que tal vez que se lo está pensando voy a preguntarle al corazón que se tiene que marchar me lo están arrancando volvería a mis adicciones si acaso fuera, si fuera necesario caer en los mismos errores si acaso fuera, si fuera necesario buscar en puertos que deshacer y batallas que librar perdidas de antemano buscar en posibles que lograr que no me importa fracasar que no me importa fracasar que volverá intentando volvería a hacerlo por amor si acaso fuera, si fuera necesario cometer de nuevo el mismo error si acaso fuera, si fuera necesario una luz incendida una luz incendida la claridad perdida busco en medio de esta oscuridad señales de mi mismo sentado en este abismo por el que me suelo tropezar no puedo perder nada que vengo de la nada y solo vivo provisionalmente no puedo caer más bajo que vengo del fracaso de acaso ser solo un superviviente no puedo perder nada que vengo de la nada y solo vivo provisionalmente no puedo caer más bajo que vengo del fracaso de acaso ser solo un superviviente que vengo de la nada que maravilla amigo estamos enamorados de este disco estamos enamorados de todo lo que hace este hombre desde hace cuantos años desde el final de los 80 nosotros oímos a extremoduro en una maqueta del primer disco, o sea nos llegó a nosotros una maqueta del primer disco de extremoduro, fíjate si conocemos bien a la banda, hemos crecido con ellos y a Roberto Iniesta, por eso al principio del programa lo he dicho, yo le tengo una admiración profunda a Roberto Iniesta conocido como Robe por todo lo que ha hecho y por lo que significa y ha significado para el mundo de la música porque esa maqueta la oímos nosotros antes de que saliera el disco, y el disco fue el primer disco, fíjate, fue un ejemplo de crowdfunding antes de que existiera el término es decir, esos pagarés de mil pesetas creo que en euros seis euros, mil pesetas son más o menos seis euros la gente más joven que nos escuche se fue a Madrid y fue vendiendo pagarés para poder permitirse la grabación de su primer álbum le iba diciendo a alguien oye, ¿quieres un disco de mi grupo extremoduro? y dice, sí, dice pues paga mil pelas me tienes que pagar por adelantado dame mil pelas y te lo doy sí, sí, hoy en día hay plataformas para eso en unos meses te lo doy la verdad es que es el ejemplo del hombre hecho del artista hecho a sí mismo en contra de todo totalmente, vamos y yo me alegro muchísimo de todo el éxito que ha ido cosechando y de que nosotros lo hayamos vivido y lo sigamos viviendo porque este programa hoy tiene que ser una celebración de la música de esta banda porque son esrobe los robe como lo diremos más adelante pero sobre todo de la suerte que hemos tenido el privilegio de haber podido durante nuestra vida sentirnos acompañados de la música y sobre todo de las letras de este señor sí, hombre y es Roberto Iniesta porque hay gente que divide, ¿no? la etapa extremoduro la etapa robe a mí es Roberto Iniesta a mí me da igual o sea, me gusta la etapa extremoduro con lógicamente otras etapas del autor cuando era más joven con otros mensajes y ahora con otras historias pero para mí es Roberto Iniesta o sea, me da igual que haga extremoduro que se llame robe o que se llame como quiera y sobre todo una delicia y acompañándolo por eso por la evolución en el tiempo porque tú vas no voy a decir madurando pero vamos envejeciendo vamos creciendo y él también entonces poder ver a través de su ojo clínico la realidad que nos diseccionó cuando éramos adolescente nos diseccionaba la noche la farándula los excesos y bueno el amor el desamor la pérdida con un punto poético canalla lo hablamos que tenemos un programa hecho de extremoduro pero viendo ya como su evolución llega a esta etapa con robe esta banda y cómo te habla desde otro punto de vista pero de lo que ya está viendo que es la evolución de la vida de un tema ya más emocional más desde el interior menos desde el exterior menos hacia afuera pues la verdad que es un faro que a mí me ha acompañado a nosotros nos ha acompañado toda la vida y como he dicho es uno de estos programas que uno sueña con hacer porque es rendir homenaje a un músico que creo que por motivos obvios ha llegado donde está que no ha sido fácil que al principio la música rock en este país ha estado muy denostada a él se le dio de lado en todos sitios tuvo que abrir las puertas él solo contra todos porque tuvo que luchar contra todo y bueno hoy estamos aquí hablando de se nos lleva el aire el disco de año 2023 de robe que es el nombre con el que se le conoce a Roberto Iniesta pero que él siempre en las entrevistas en cualquier sitio dice que es un proyecto colaborativo es una banda no es solamente él esta nueva etapa se inició con el proyecto robe en 2015 con un disco llamado lo que aletea nuestras cabezas y en 2019 se hace oficial la disolución de extremo duro te acuerdas que hubo una especie de intento de gira de despedida que se tuvo que cancelar o aplazar inicialmente aplazar por la pandemia por el COVID y finalmente en 2021 se canceló por desacuerdo entre las partes que iban a formar la verdad que fue un jarro de agua fría porque muchísima gente habían adquirido entradas para esa esperadísima gira de despedida y fue muy triste pero bueno el proyecto robe inició en el 2015 y en este caso estamos en su cuarto álbum si no contamos el directo que tienen en Mérida un maravilloso álbum y es que para mí es una línea y una evolución en su música que es que es un caso de estudio o sea es que este hombre parece que no encuentra un punto álgido en su carrera a partir del cual empieza a bajar de calidad es que con esa madurez que tiene es que envejece como los vinos me levanto de la cama me he levantado sin ganas esta noche que no he dormido bien y me he mirado en el espejo y no estaba allí mi reflejo he debido de desaparecido de desaparecer de desaparecer ¿Quién sabe si mañana? Sé que estoy más delgado, he perdido las ganas. Necesito que vengas, que vengas y me agarres. Necesito que vengas, que se me lleva el aire. No quisiera molestarte, pero es que te veo ausente. Mataría yo, mataría por estar en otra parte. Yo ya he estado en el infierno, cuéntame cómo te sientes. Mataría yo, mataría por estar en este instante. Noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar. Como si me faltara peso. Consciente de mi volatilidad, me he empezado a disipar. Ya solo espero tu regreso. Hoy me he probado bocado, ya comeré mañana. Sé que estoy más delgado, he perdido las ganas. Necesito que vengas tú para sujetarme. Necesito que vengas, que se me lleva el aire. Necesito que vengas, que se me lleva el aire. Necesito que vengas, que se me lleva el aire. He venido a decirte que estabas, abrazado tan fuerte a la nada, que he perdido el contacto con mi piel. Si con mi propia piel, he entregado entre mis desvaríos. Me he abrazado tan fuerte al vacío, que he acabado por desaparecer. Venme a ver, venme a visitar, ven a visitar, ven a visitar conmigo. Venme a ver, a ver, ven a averiguar dónde coño me he metido. Venme a ver, a ver, ya nada es igual. Por aquí pasaba un río, venme a ver, a ver, si es casualidad que nos hayamos perdido. Hoy tampoco he probado bocado y a comeré mañana. Sé que estoy más delgado y he perdido las ganas. Necesito que vengas, necesito que vengas, que se me lleva el aire. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos emocionados. Aquí no nos va a dar tiempo a decir todo lo que queremos decir y no nos va a dar tiempo a poner todas las canciones que queremos poner. ¡Qué delicia! Instrumentalmente es que es una maravilla escuchar los pasajes en los que interaccionan el violín. Es increíble, yo lo voy a decir ya, este es uno de los mejores discos que ha hecho Roberto Iniesta tanto en su etapa con Ese Modulo como en su etapa con Robert ahora. Yo creo que es que estamos muy sincronizados de lo que hablaba al principio del programa, por edad, por vivencias personales, creo que conecta mucho con nosotros. Porque a ver, Robert, más o menos, está ahí. Sí, es mayor que nosotros, pero quiero decir que cuando cantaba lo que cantaba en los 90 nosotros íbamos en la calle, por decirlo así, y ahora estamos en el sofá. O sea, que sus dudas son las nuestras y sus movidas. Era estar en una etapa, como digo, de mucha búsqueda interior, de no encontrar respuestas. Ya ocurrió en Mayéutica. ¡Wow! Por favor. Y, pues que bueno, estamos enamorados de ese disco también. Sí, de hecho, de eso iba a hablar ahora, íbamos a hablar ahora, ¿no? Porque tras los dos primeros álbumes de Robert, lo que aletean nuestras cabezas y destrozares, trasladaban un poco esa sensación de que había suavizado mucho su propuesta musical, incorporando aquella dupla violín, clarinete, saxo, que tan buenos resultados ha traído, ¿no? Con unos movimientos pastorales, incluso a veces, ¿no? Algunos pasajes de carácter casi pastorales. Nos hacía pensar que de forma natural había madurado hacia unos sonidos más amables, ¿no? Pensando como en algunos coetáneos de su generación, algunos otros músicos que se iban a relajar ya... Como que había dejado el rock. Había dejado el rock, tal. Pero de repente, en 2021, aparece Mayéutica. Para mí es una obra de arte, o sea, una obra con tan solo cuatro movimientos, un solo tema en cuatro movimientos, más una intro y una coda, ¿vale? Que para mí es lo mejor que ha hecho este hombre en su vida, junto con la ley innata. De hecho, tiene una línea continuista, ¿vale? En lo que es una obra conceptual y tiene una línea continuista en su letra, ¿no? De la historia que deja abierta en la ley innata. De hecho, en la contraportada del disco viene alguna referencia visual a la ley innata. No hemos puesto aquí el disco Mayéutica, que para mí es uno de sus hitos en su carrera, compositiva, por no enfrentarnos al problema de tener que cortar las canciones. Son canciones muy largas, de incluso más de 12, 13 minutos alguna, y el programa iba a quedar demasiado, demasiado ya cojo, porque, bueno, no nos va a dar tiempo a explicar nada y seguramente tuviéramos que cortar canciones. Y, bueno, este álbum que estamos ahí tratando, que es el posterior a Mayéutica, el 2023, se nos lleva el aire, no ha bajado el listón con respecto a Mayéutica. Es decir, no tiene el concepto de Mayéutica, no es una única canción en movimiento. Es un disco diferente. Es un disco diferente, pero mantiene la calidad. Efectivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Llega hasta el fondo, mi amor Cantaban las sirenas Átame al palomario con cadenas Me he vuelto a desorientar Por favor, si supieras Dime la felicidad, ¿dónde queda? Como te vuelvo a ver Llorando por tu haber Obedecido a tus funciones Te llevaré al jornal Para que veas el mar Con mis mejores intenciones Mira hacia arriba y todo lo que veas Desde aquí, en este momento Mira hacia arriba y todo lo que veas Para ti, es firmamento Jure no perder nunca la cabeza No lo he cumplido Desde la certeza La tengo Lo llevo escrito en mi naturaleza Soy un humano Con sus proezas Yo soy capaz de renegar De todo lo que prometí Felicidad donde te escondes Jure no verte nunca más Jure no hablarte nunca más Jure no decir más tu nombre Ni el beso Ni el beso Me ha venido a la que paranoia Me ha empezado atrás Ni el perro Me conoce ya Cuanto regreso Me ha vuelto a la que paranoia Me ha vuelto a la que mee Mira qué engaño, Sapa Qué bonito está el cielo No me obligues a mirar Que no quiero Si de que empiezo a temblar Ándame con cadenas Que tengo miedo de la luna llena Como te vuelvo a ver, llorando por no haber Obedecido a tus pulsiones Te llevaré al jornal para que veas el mar Con mis mejores intenciones Mira hacia arriba y todo lo que te haces de aquí En este momento Mira hacia arriba y todo lo que veas para ti Es que el momento Jure no perder nunca la cabeza No lo he cumplido en la certeza Lo llevo escrito en mi naturaleza Soy solo un hombre y los huevos pesan Yo soy capaz de renegar Me conocería cuando regreso Revuéntalo No lo he cumplido en la certeza No lo he cumplido en la certeza Sí, amigos, estáis en discos para una isla desierta desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Y qué contundencia. Qué maravilla. Qué forma de expresar una letra tan intensa, ¿no? Basada en la odisea de Homero. Sí, muchas referencias. Muchas referencias literarias en su obra, ¿no? Siempre. 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 Y más últimamente, más centrado en intentar trasladar eso que siente internamente. Y por eso llama a este tema Viajando por el Interior. Robés siempre es un personaje de contraste, ¿no? De la lucha entre lo que quiere hacer y lo que sus impulsos le piden hacer. Siempre está en esa lucha de si es bueno seguir sus impulsos, si no, cuando no lo hace se siente mal. La eterna lucha, ¿no? La eterna lucha, ¿no? Y ejemplifica muy bien utilizando esa metáfora de Homero, pero Viajando por el Interior hace referencia de ni el perro me conoce ya cuando fue a Homero, perdón, a Ulises, el perro el único que lo conoció cuando volvió, ¿no? La profundidad cultural que tiene, el conocimiento musical transversal que tiene Robés, muchísimos estilos de muchísimas épocas, todo eso lo mete en un caldero y es magia. Lo que sale es magia porque transmite unas emociones líricamente insuperables. Y luego, si metes en este estado de forma que tiene esta banda... La banda es tremenda. De ilusión. Tú te das cuenta de esta canción, a mí me encanta esta canción, los parones que tiene, es maravilloso. Y luego muchos solos, muy buenos, sean de guitarra... Y los teclados, en este caso hay hasta dos de teclado con el jamón. Yo creo que debemos necesitar a la banda... Sí, por favor. Budi Amores a la guitarra, Albert Fuentes a la batería, Lorenzo González a la voz, Carlitos Pérez Violín, David Lerman al bajo clarinete, Álvaro Rodríguez al piano y jamón, y Robert que está a la guitarra y voz. Y músicos extremeños, por un poco comentar que al final el talento está en todos sitios, solamente hay que saber buscarlo, músicos locales, algo que le llena de orgullo a Robert, de su Cáceres o Extremadura, pero con una larga trayectoria. Y aquí quiero abrir un paréntesis o romper una lanza, como nos gusta a nosotros, y poner en valor a aquellos músicos desconocidos que pululan nuestro país o nuestro mundo intentando buscarse la vida. Porque estos músicos son buenísimos. Vamos a romper una lanza, aquella silla y la mesa. Estos músicos, los escuchamos ahora, qué buenos son, pero estos músicos eran buenos hace cinco años. Estaban buscándose la vida. No son buenos porque estén con Robert. Efectivamente, ahí es donde iba yo. Robert hace que todo cobre mayor entidad por la forma que tiene de cantar, por las letras. Y es el universo Robert. Pero esa forma de interpretar, esa forma de tocarlo solo, ese diálogo entre instrumentos, eso es de cosecha de ellos. Sí, sí, sí. Y ellos sabían tocar antes de Robert y tocaban en otras bandas y se han estado buscando la vida. Hay decenas, centenares, miles de músicos en este país ahora mismo buscando una oportunidad como le ha dado Robert a ellos. Obviamente, ellos estaban en el sitio correcto en el momento indicado. Y no quiere decir que no se lo merezcan. Vamos, sobre todo, son excelsos. Y es que ver en directo esto es una experiencia. Bueno, tú has tenido oportunidad de verlo. Yo lo he visto dos veces. Dos veces ya. Y es, vamos, es una maravilla. Y luego también, Robert se alimenta de esa juventud, digamos, ¿no? De las ideas de estos músicos también. De la frescura. De la frescura, sí, quizás es la palabra. Para, lógicamente, hacer de su música algo más elevado. Sí, para Robert yo creo que esto es un soplo de aire fresco incorporar a estos... Sí, son un poco más jóvenes que él, pero sobre todo, él lo que buscaba un poco es que fuera, estuvieran un poco fuera del radar de Extremadura, Moduro, todo lo que llevaban una gran gira, que no estuvieran un poco contaminados, ¿no? Por ser una gran estrella, que trajeran frescura, que trajeran nuevas ideas. Y bueno, para mí la forma mejor de expresar lo que sentimos con este disco y lo que creo que han aportado estos músicos, para mí creo que es la mejor canción de... Te voy a decir los últimos 10 años, pero te puedo decir de este siglo que ha comenzado hace poco, más de 20 años ya. Podríamos haber empezado el programa a poner esta canción y despedirnos. Y irnos, y ya está. Porque sobran las palabras y creo que la canción y el título lo ejemplifican muy bien, porque esto es una obra de arte y atención, que vamos a escuchar al poder del arte. y el título de la canción y el título de la canción. Demasiada droga, y el título de la canción y el título de la canción. Demasiada droga, y el título de la canción y el título de la canción. Demasiada droga, Demasiadas horas, solo para mí, me he quedado atrapado en el puto pasado y no puedo salir. y el título de la canción y el título de la canción y el título de la canción. Tengo una mala noche a cualquier hora canta una cancioncita conmovedora que me sacuda el alma me desarme entero que me desnude el alma y que se me erice el pelo que me 담que el alma y hay algo en esta canción que me nerva y es que deja la boca un sol como a mierda pues canta otra cancioncita enjuagadora Y que tenga propiedades desmoledoras Que me derrumbe el alma, que me derrumbe entero Que me reviente el alma y que me reviente dentro Y de pronto supe cuál es la razón Al menos unas pocas horas Y me agarro aquel recuerdo que guardé Dentro de mi memoria Y todo se recolocó Se hizo la luz en el infierno Y todo gracias a nosotros dos Que estábamos luciendo ¡Ay, ay, 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 ay! Voy cogiendo carrerilla Para emprender el vuelo Sentado en esta silla Oh, nene ¡Ay, ay, ay, ay! Nada es impensable Nada es imposible Mientras suena esta canción Chócalo imparable Con lo inamovible dentro de mi corazón Y me oigo reventar Y me oigo reventar Y ya no queda nada del ayer Parece buen momento de empezar de nuevo Y empiezo a disfrutar Y ya no queda nada por hacer Parece buen momento de tocar el viento Sé que puede que mañana Ya no queda nada y ya nada importe Voy alzando la mirada Y casi no se ve nada Y casi no se ve nada Nada que importe Tal vez Si pudiera hablarte De si fuera cierto Que el poder del arte Bien nos pudiera salvar De una vida inerte De una vida triste De una mala muerte Bien nos pudiera salvar ¡Ay, ay, 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 ay! Y de pronto supe cuál es la razón Al menos unas pocas horas Y me agarro aquel recuerdo que guardé Dentro de mi memoria Y todo se recolocó Se hizo la luz en el infierno Y todo gracias a nosotros dos Que estábamos luciendo Y todo se recolocó Se hizo la luz en el infierno Y todo gracias a nosotros dos Que estábamos ardiendo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tremenda, ¿no? Si pudiera hablarte De si fuera cierto Que el poder del arte Bien nos pudiera salvar Salvar de una vida inerte De una vida inerte De una vida triste De una mala muerte Bien nos pudiera salvar No sé si de una mala muerte No sé si de una mala muerte Pero de una vida triste De una vida inerte Nos está salvando Esta para mí es la canción definitiva Sobre la música Como mecanismo redentor Como elemento supremo de la creación Para hacernos más llevadero Este sin sentido El despertar de la emoción Ante el arte Visto desde dentro Visto por el propio creador Sí Y compositivamente Es que aglomera Tal cantidad de detalles La intro que escuchamos Ahí con ese violín Y entra luego Un sonidito raro Que es el bajo De David Lerman Con un efecto Que parece un teremín Ese instrumento Como alguna vez Es rarillo Que hace y tal Pero luego tenemos La parte más contundente En la que el mismo David Lerman Con el bajo Simula con el slap Que parece una parte funky Pero luego tenemos El diálogo Entre el violín Y la guitarra Que parecen Los Alman Brothers En un dueto de guitarras No, no Los instrumentos Los instrumentos Están durante todo el disco Hablando entre ellos O sea Los instrumentos Están continuamente Siendo protagonistas Bueno Y después de este Párrafo que has leído El solo de Woody Amores Es de antología Sí O sea Es un solo medido Siguiendo la estructura Armónica de la canción Acabando en un bending A lo Brian May Cuando no te espera Parece que ha dado ya la tónica Y de repente Te hace un bending al final Y te eleva Ahí un tono O sea Es espectacular Es que es una obra de arte Y por suerte Como he dicho antes Lo estamos viviendo No Rememorando O no hablando En el presente De algo que pasó Y que hace 50 años Un grupo de rock Es ahora mismo Y lo estamos disfrutando Y por suerte Y por suerte Se están recolectando Pues todas las Todos los parabienes Que recibe este disco De tal forma Que trasciende Lo puramente musical Llega hasta sectores De la cultura O del arte De este país Que van aflorando Amantes de Roberto Y no lo acababan O sea Porque llegaban al día siguiente Y metían cosas nuevas Cosas nuevas Por cierto El tema dura como 9 minutos Y hasta que ya dijeron Oye esto hay que terminarlo ya Porque el disco Hay que sacarlo Pero no querían acabarla La acabaron Que podrían haber seguido Sí Forzado por las circunstancias Por el calendario Pero que para ellos Era un juguetito O sea de un caramelo Para nosotros Estábamos súper ilusionados Trabajando día a día La canción Y nuevas ideas Que entraban Y no es Es que esa sola canción Esa canción ampliada Podría haber sido un disco Sí, sí, sí Una sola canción Es lo que estás hablando Date cuenta La cantidad de detalles musicales Que tiene De referencias Pero lo bueno es que al final Todos Tienen una coherencia No suena a empastes De otro sitio Suena a ellos Tocando Pero eso sí Tienen una cultura musical Excelsa Es que cada músico Que está tocando ahí Tiene un bagaje musical Que lo está trasladando Que Robert Le está permitiendo Que lo incorporen Que es la grandeza De él también Como líder de la banda Trae vuestras ideas Vamos a ponerlas en común Y las vamos a trasladar aquí Entonces esta canción Emociona por tantas cosas Por lo que dice Por cómo lo dice Y por el sonido Y por la música en sí Casi sin letra Ya es un Como te digo Es una antología Del arte de la música Y por la música Voy a enseñar mis mejores dientes, voy a intentar que esta vez no salga nada mal. Voy a empezar, tú dime lo que sientes, voy a intentar que no se me olvide respirar. Recuérdame que busque una salida, si ves que estoy perdido en mi interior. Recuérdame que olvide aquella herida, que me descascarilla el corazón. Recuérdame de que está hecha la vida, que a veces se me olvida la razón. Y alégrame esta amarga despedida, recuérdame de que está hecho el amor. De viento, de puro viento. De morir en el intento y dejarse llevar por el viento a volar. Y de abrazos, de puro abrazo, fundidos en un abrazo. Morir en tu brazo, volver a empezar. De no quererte dar puntos subvencibos. De no querer serán nunca por vencidos. Y no hay nada más. No, no, no hay nada más. No, no, no hay nada más. ¡Gracias por ver! No, no hay nada más. No, no hay nada más. No, no hay nada más. Pero no hay nada más. ¡Gracias por ver el video! Vuelvo a empezar yo por volver a verte Vuelvo a intentar que no me salga todo mal Vuelvo a enseñar mis mejores dientes Vuelvo a intentar notar, notar, ta, 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 mudera Hoy me ha salto el recuerdo de tu boca Y yo no me he podido defender Apúntame a mi cuenta otra derrota Que no aguanta otra muesca esta pared Recuérdame de que está hecha la vida Que a veces se me olvida la razón Y alégrame esta amarga despedida Recuérdame de que está hecho el amor De viento, de puro viento De morir en el intento y dejarse llevar por el viento a volar Y de abrazos, de puro abrazo Fondidos en un abrazo morir y en tu brazo volver a empezar De no quererte dar puntos subvencivos De no querer serán nunca por vencidos Y no hay nada más No, 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 no hay nada más No, no, no hay nada más De no querer serán nunca por vencidos Y para acabar, la música popular es un reflejo de los tiempos en los que se crea. Así que por eso creo un ejercicio de justicia a traer hoy este disco aquí. Porque es una alegría poder compartir música del presente, de nuestro día a día y porque en un mundo digital lleno de falsos profetas, que bien sienta la voz de un maestro, llena de cicatrices por haber vivido lo que cuenta. Si alguien se puede erigir como voz autorizada, que sea don Roberto Iniesta, robe. Gracias a él mucha gente sigue saliendo cada mañana por la puerta de su casa y no ha salido por la ventana. Porque en este mundo dominado por el odio, la mentira, el dolor y el dinero, escuchar su voz cantando o recitando sus versos, de qué va este sinsentido, es de las mejores emociones que podemos vivir como amantes de la música. Y nos hace sentir que habrá que seguir hacia adelante, aunque sea por curiosidad. Estas palabras las he escrito y las he leído ahora, porque como he dicho al principio del programa, yo siento un enorme agradecimiento a Roberto Iniesta, robe, por todo lo que ha contribuido a que mi vida sea mucho mejor. Por tanto, como tal, lo quiero dejar aquí patente, por si algún día lo escucha. Muy bien. Le llegará el programa, claro que sí. Gracias a las nuevas tecnologías, pues llega a todas partes. Ha sido un placer. Igualmente, que lo disfrutéis. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Viviendo a la orilla del río, pensando en sus amoríos, hay un saucellorón que canta. Me deshojaría por ti, aunque no quieras venir, que yo no entiendo de distancias. Mira, a veces cuando lo acaricia el aire, se mece y parece que baile. Y a veces que se refleja en el agua, se mece y parece que baila. ¡Gracias!